Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta presentación virtual. Es un honor para mí, como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dar inicio a la presentación del primer informe temático relacionado con la situación de los derechos humanos de las personas mayores en las Américas. Quiero agradecer al equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, especialmente a la Secretaría Ejecutiva adjunta, María Claudia Pulido, y al especialista en derechos humanos, a Piero Vázquez, por el trabajo que han invertido en esta presentación y en el texto que también hoy se presenta. Me acompañan en este lanzamiento la comisionada presidenta y relatora de los derechos de las personas mayores, la señora Margaret May McCauley, y también acompañan y aprovecho para otorgar un cordial saludo a la señora Claudia Mahler, experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas mayores de las Naciones Unidas, al señor Eduardo Leblanc González, defensor del pueblo de Panamá, a la señora Sandra Huenchaun, punto focal sobre envejecimiento de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y a la señora Adriana Rovira, representante en Uruguay de la Asociación Latinoamericana de Gerentología Comunitaria. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos hoy como panelistas en este importante día que lanzamos el primer informe sobre los derechos de las personas mayores. A medida que nos acercamos al año 2050, se estima que una sexta parte de la población mundial, o por decirlo de otra manera, 1,500 millones de personas, tendremos 65 años o más. En América Latina y el Caribe, se espera que este número esté entre el 20 y el 25%. Y esta creciente población de personas mayores enfrenta desafíos únicos y es parte del mandato de la Comisión Interamericana garantizar la observancia que los derechos humanos de las personas mayores, mediante una atención específica por políticas públicas y acciones concertadas, cooperación técnica nacional e internacional. Este informe que hoy presentamos es el resultado de un proceso largo, de un proceso que inició por ahí de 2017 con la creación de la Unidad sobre los Derechos de las Personas Mayores en respuesta a las demandas de promoción y monitoreo de los derechos de esta población emanados de la adopción de las personas mayores, emanados de la convención, perdón, y a partir de un diagnóstico regional en el que se destacó que la protección de los derechos de esta población continuaba siendo un desafío prioritario en la región. La unidad fue concebida con el mandato de promover, de proteger y de asegurar el reconocimiento de los derechos humanos de las personas mayores, identificando medidas legislativas, políticas públicas, programas y acciones para garantizar una debida inclusión y participación en la sociedad, además de un pleno ejercicio de los derechos humanos. En febrero de 2019, con la finalidad de ampliar y profundizar el seguimiento prestado a la materia y con lo que establecía el plan estratégico de aquel entonces de la Comisión, la CIDH convirtió la unidad en la Relatoría Temática sobre los Derechos de las Personas Mayores y hoy en día los derechos humanos de las personas mayores son una de las líneas de trabajo estratégicas de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. En este informe, la Comisión da cuenta de que la preocupación por la situación de los derechos de las personas mayores data desde los años 70 en diferentes resoluciones y documentos de trabajo de diversos órganos de la OEA. Es todo este acervo interamericano que dio lugar a que el 15 de junio de 2015 la Asamblea General adoptara la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Así pues, Costa Rica fue el primer estado en ratificar dicho instrumento, el 28 de junio de 2016. Y en 2023, esta convención alcanzó su décima ratificación con la adhesión de México, entrando en funciones la totalidad de sus efectos, especialmente el mecanismo de seguimiento del cumplimiento del tratado. A continuación, la presidenta Margaret May McCauley, también relatora para los derechos de las personas mayores, dará cuenta de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones del presente informe. La presidenta McCauley ha estado en el sistema interamericano por casi 15 años y hoy preside la primera junta directiva de mujeres adultas mayores y también hay que decir la primera junta directiva de mujeres caribeñas. Antes de darle la palabra, quiere reconocer que este documento da cuenta no solo de los desarrollos jurisprudenciales de los órganos del sistema interamericano y la interrelación de la Convención sobre Personas Mayores con las otras normas internacionales de derechos humanos del sistema interamericano, sino que ha sido nutrida por los aportes de personas expertas e información remitida por los propios estados. Es valioso para la comisión lanzar públicamente un primer aporte con estas características que da cuenta de las políticas públicas implementadas y especialmente mirar los retos, mirar hacia adelante y pensar que todas las personas requerimos de una vejez digna de conformidad con los estándares sobre la materia. Muchas gracias y le cedo la palabra a la señora presidenta Margaret May McCauley. Su micrófono, presidenta. Again, thank you very much, everyone, for being here. We consider this a very important report. And it is fitting that I am an older person and that I am presenting the report today. Thank you very much for giving me the floor, Madam Secretary. As you have heard my name, I am not going to repeat it. I am here today, not only as the president of the commission, but mainly because I also serve as the recent rapporteur for older persons in our most recent rapporteurship. So, wearing the two hats I do presently, it is a double honor for me to publicly launch the very first thematic report on the rights of older persons within the inter-American human rights system. Do forgive my mask, I have to wear it because my lungs are in an awful state, my sinus, this is an awful state. My doctor is very firm with me. As Secretary Renaud has stated, this report is the result of a long process and like everything which takes time to mature. It is a sign of the deep commitment of the inter-American system of human rights and to those of older persons. However, the concern and attention to older persons are to be found in different documents, reports, cases, and in our jurisprudence, as well as in international treaties within the OAS system and its organs and mandates. In this sense, the report provides a unique guide which highlights the historical process of recognizing older persons as subjects of international protection and the recent development of international standards to guarantee their rights, their human rights. The methodology used to prepare this report consisted of a public consultation and a questionnaire based on the central issues and challenges identified in the Montevideo consultation of 2017. The questionnaire was decimated throughout the ICHR website and 33 replies were received from 20 countries, including states' responses, national human rights institutions, and civil society organizations. The report is therefore nourished by information provided by state agents and data submitted by civil society organizations and experts. The information gathered from the questionnaire and other sources constitute the primary input for the analysis in this report. We hope the conclusions and recommendations of it will contribute to developing national action plans and institutions which address the special protection needs of older persons in all OAS member states. It consists of five chapters which address the main advances and challenges faced by the states of the Americas regarding the human rights situations of older persons. Chapter one provides a regulatory and institutional background to the inter-American system concerning the rights of older persons. This includes information on international standards, declarations, resolutions, and other instruments which reflects the inter-American system's response to older persons' situations. The chapter also consists of a presentation on how the rights of older persons are addressed within the framework of the universal human rights system. It is important to note that the report gives an account of the background of the ICHR's approach to the rights of older persons and its normative content, emphasizing the consolidation of several fundamental principles to interpret and develop human rights of older persons. This paradigm shift means re-understanding old age as one more stage in the human life cycle, recognizing the harmful prejudices that contemporary urban societies have assigned to it, and changing this to a view of the active, autonomous, and healthy lives of older persons. Chapter two contains a detailed analysis of the norms set forth in the Inter-American Convention on protecting the rights of older persons and its established standards. In addition, the Commission refers to other rights such as the prohibition of discrimination on the grounds of age, life with dignity, informed consent, and the right to health, pension, and retirement rights, as well as the right to protection in humanitarian situations such as the COVID pandemic or armed conflicts as developed by the organs of the Inter-American system. It is crucial for the Commission to highlight the intersectional discrimination experienced by older persons. The report emphasizes the intersectional discrimination which occurs against older women, LGBTIQ+, older people, older migrants, and older people deprived of liberty, and older people of color. Chapter three focuses on the obligation of the states of the Americas to have national systems for the protection of the human rights of older persons. Finally, the ISEHR provides a general overview of the region regarding the evolution of national institutions which protect this population group and a brief analysis of the information collected on this matter. Notably, the Commission recognizes the existence of an international duty to have national systems for the protection of older persons within the Inter-American Human Rights System. To this end, the Commission outlines the obligation to design protection systems for public policies which progressively but comprehensively address the situation of exclusion. The Commission also defines that the elements of a protection system for older persons must at least identify a responsible and coordinating authority, consolidate legislation and regulation, create general plans and programs which logically align with a rights-based approach and include existing and ongoing initiative among other characteristics. In the report, the Commission sets forth several examples of incorporating the new paradigm in actions of these coordinating authorities such as for cases of abuse and domestic violence. These types of human rights violations were initially made visible as issues that affected only women and children. However, the Commission observes that the institutions have incorporated and strengthened public awareness campaigns to include older persons in addition to developing specific reporting, support, and protection services for cases of violence and mistreatment involving senior persons. Other recently incorporated situations are long-term care services intergenerational participation activities and educational courses for older persons in managing digital tools. Chapter 4 presents international human rights standards as interpreted and applied to the situation of older persons. The Commission has taken as its basis the American Declaration on the Rights and Duties of Man and other inter-American treaties especially the Convention on Older Persons to crystallize the obligations of the OAS state towards older persons. The information is analyzed and structured around various sets of rights. For example, national advances and challenges regarding the rights to equality and non-discrimination are addressed altogether as well as health and informed and informed consent, independence, autonomy and participation, freedom of expression, social security and pension, food, water, sanitation and housing, political participation and community integration, living free from all forms of violence and access to justice. To this end, the Commission presents a set of regulations, policies and programs that the states undertake to make effective the enjoyment of the said rights. The report also describes the actions both at different levels of operation in brackets, strategic programmatic activities, specific tasks as well as various issues or themes adopted by states for the enjoyment of the human rights of all the persons. However, the report also points out situations affecting this population such as inequality and discrimination, lack of access to health services and disregard of informed consent, limited freedom of expression and access to information for social security and access to care. Finally, in Chapter 5, the Commission presents its conclusions and recommendations. I will summarize the Commission's main concerns. However, the recommendations are not generic. On the contrary, each one focuses on a specific human right. The Commission stresses that an essential aspect of undertaking to make the rights of older persons effective is to have information collection systems and tools, particularly for the most advanced age ranges on all issues which affect them, as well as a set of indicators that provide systematic, continuous, and reliable information for carrying out diagnosis of the situations affecting older persons, preparing plans and programs, monitoring their execution, and subsequent evaluation. The lack of representative data and information on older people is an alarming sign of exclusion, which means that public policies are not being considered and adopted for this age group. The Inter-American Commission notes with concern that ageism continues to be culturally and legally rooted in all states of the Americas. In this sense, the Commission argues that ageism is a form of discrimination which exposes all the persons to different forms of violence. The Commission finds that the eradication of this renown is an obligation of international law which must be urgently addressed by the states. Given this, the aging process must be visible and normalized at all ages from a life course perspective. There are some positive trends which the states are already implementing to promote the exercise of the rights of older persons. According to information reported, all the states of the Americas have some type of normative instrument to prioritize this age group's human rights. The challenge identified is to re-signify and to re-dignify the role of older persons in society, eliminating stigma and creating conditions for the exercise and full enjoyment of their rights. The Commission finds a wide range of programs and initiatives for this purpose. For example, the forms of care prioritized in access to health services and the implementation of different types of interventions to integrate older people in an intergenerational way and promote active old age were widespread in the region. Some initiatives seek to close the digital gap experienced by older people which prevents them from accessing information or exercising their freedom of expression through the new existing information technologies. The Commission notes that all states of the Americas provided information regarding their social security programs. These programs include non-contributory pensions in all cases which reveal the high level of commitment to intergenerational solidarity in the region. The state must analyze the cost of these policies and adjust the economic transfers they make to older people living in poverty increasing those pensions to generate to guarantee their dignity. The Commission highlights very soon end. The Commission highlights programs which help older people to live a life free of violence and have access to justice. In this sense widespread one-stop shops hotlines or comprehensive care centers allow older people to file complaints and access justice more efficiently and with personalized attention. In addition some experiences in the region show the adoption of programs to address not only issues of violence but also some of the problems faced by this age group such as pension issues or forced evictions. Despite the progress noted in the report it also shows the urgent need for states of the region to adopt legislation policies and practices to create specialized institutions for the adequate protection of older persons by inter-American and international standards. Therefore the conclusion and recommendations of this report seeks to contribute to developing national action plans and institutions which respond to the special protection needs of older persons in the OAS member states considering the Inter-American Convention on human rights of older persons. Among the pending tasks the states of the region must deepen discussions regarding the legal capacity of older people or the interdiction processes which legally annul their consent for example on their right to property or on the decision of where they want to live. The same is true regarding the institutionalization order of older persons and the need to change the care paradigm in hospitalization towards models of community care which allow their subsequent integration with their communities thus avoiding isolation and promoting their autonomy. That should be the rule even when health conditions which require permanent attention emerge given the aging process. The exception should be permanent hospitalization or even worse institutionalization without their consent. Finally, it should be remembered that this report is a call for collective action, interstate cooperation, and to promote the commitments regarding the concept of integral development of the organization of American states, which also reach older persons. In this scenario, I conclude this presentation by hoping that this report encourages the need for real commitment to the human rights of older persons, aiming at the universal ratification of the Convention on Older Persons. In conclusion, this thematic report serves as a roadmap and as a call to action for states to recognize the unique challenges older persons face and to take measures to ensure that their rights are respected and guaranteed. We hope this report will serve as a basis for national protection systems and be used as a tool by civil society organizations and human rights defenders to prepare diagnostic assessments and to lobby for change. Lastly, we believe this report will raise awareness of the pressing demands for states to adopt legislation, policies, and practices. and create specialized institutions to adequately protect all the people and guarantee their human rights as they deserve and are entitled to. Thank you very much. Tania, back to you. good afternoon to all of you. thank you so much for the invitation and congratulations. It is a great honor for me to be part of this important event. Firstly, allow me to thank the Inter-American Commission on the Human Rights for the invitation to provide a few remarks on this landmark new report as the United Nations independent expert on the enjoyment of all human rights by older persons. I also would like to express my sincere and deep gratitude to my counterpart and President, Miss Margaret McCauley, Rapporteur on the Rights of Older Persons, for her work to continue and to advance these issues in the Latin American and in the Caribbean region. As some of you might know, I'm the holder of the only mandate in the UN system with a specific focus on the human rights of older persons created in 2013. It is a part of the special procedures of the Human Rights Council and my Secretariat is located at the office of the UN High Commissioner for Human Rights in Geneva. One of my main tasks is to examine and report on developments and challenges in the realization of the human rights of older persons worldwide, including from a thematic or country-specific perspective, through a variety of actions, including reports and country visits. I would like to warmly congratulate the Inter-American Commission on the Human Rights for the launch of their new report on Human Rights of Older Persons and National Protection System in the Americas. This report, a first of this kind, provides a comprehensive overview of the normative framework implemented at the adoption of the Inter-American Convention on the Protection of the Rights of Older Persons. This report will become an essential resource tool to facilitate the planning, programming, and operating of all relevant actors on the advance of the rights of older persons in the region. It also provides a needed analysis on the main challenges faced by older persons, the older part of the population, while highlighting some promising practices and projects to counter the human rights impact of aging on our societies. Through the launch of this report, I would like also to acknowledge the longstanding history of support from the Inter-American system on the human rights for the promotion and protection of older persons. The adoption of the Inter-American Convention on Protecting the Human Rights of Older Persons in 2015 sealed the commitment made by the Commission and countries in the region to prioritize the rights of older persons and ensure a dignified life in older age. Currently ratified by nine states in the Lakhia region, the convention became the first regional treaty to fully recognize and provide legal guidance for the human rights of older persons. It also introduced legitimate obligations and great expectations for change regarding the position of older persons in the Latin American states and societies. For instance, although there is still no explicit prohibition of ageism and age discrimination in international human rights law, the Inter-American Court of Human Rights has held the age is covered by the non-discrimination guarantees contained in this treaty. Comprehensive protection of older persons' rights is also provided under Article 5 of the Inter-American Convention on Protection on Protecting the Human Rights of Older Persons. Furthermore, the convention guarantees the protection of older persons' economic, social, but also political and civil rights, as mentioned before. It also promotes a positive attitude towards aging for persons in old age who are entitled, as any other human being, to live a dignified and respectful life, free of discrimination and violence. The convention also consecrates the participation and contributions of older persons in our societies, recognizing their knowledge, wisdom, and experience, while taking into account their diversity. The convention offers a wide range of protections for all older persons in their full diversity, depending of the living conditions and other intersectional factors they might face, including sex, gender, status, disability, sexual orientation, gender identity, migration status, social status, descendants, ethnic, racial, national, linguistic, religious, and rural background, or whether they are indigenous peoples, among others. The report highlights the positive impacts brought to the lives of older persons, thanks to this regional, legally binding instrument. Indeed, I was pleased to learn that all states in the Americas have some type of regulatory instrument and aimed at prioritizing the human rights of older persons. Now, more than ever, the lessons learned from the adoption and implementation of the Inter-American Convention and its monitoring system are crucial. In a world where older persons continue to be too often subjected to discrimination, neglect, exclusion, and other violations, it is important to have a comprehensive, understanding of the new trends and identify emerging issues and pending challenges, as offered in this report, to improve our actions towards the enjoyment of all human rights by older persons. Despite the impact of recent crisis, especially the COVID-19 pandemic, as was mentioned before, on this age group, the international community continues to ignore the lessons learned and does not pay sufficient attention to the obstacles and challenges that prevent older persons from enjoying all their human rights. Only older persons in Latin American countries, parties to the Inter-American Convention, are protected by its legal obligations, and I encourage further member states of the Organization of America's states to ratify this regional treaty. I further encourage all Latin American states to embrace the recommendations provided in these reports to address the new and continuing challenges and barriers faced by the older part of their population regarding age discrimination, social protection, adequate standard of living, support for autonomy, participation in decision making, and freedom from violence, abuse, and neglect. Finally, the Inter-American Convention should be a model to promote an international legally binding instrument on the promotion and protection of the human rights of older persons. The Inter-American Commission, along with states' parties to the Convention, have a unique role to play in the design of an international legally binding treaty on older persons, thanks to their expertise and experience. I do hope that the important rulings and lessons learned from the Inter-American system will continue to contribute to informing the development of global standards. I really thank you for your attention and I look forward for the discussion. Thank you so much for including me in this important launch of the report. Thank you so much for Thank you so much for taking the incidences and remembering to the states the importance of the ratification of this Convention, as you mention, as a convention that has as a model of protection of the rights of people's And remembering to remember the sentences that there are in other legal rules and in the systems supranacionales de protección de derechos humanos. Me complace mucho darle la bienvenida y también darle la palabra al señor Eduardo Leblanc González, defensor del pueblo de Panamá. Muy bienvenido, señor defensor, y muy buenas tardes. Buenas tardes. Para mí es un honor estar en esta presentación del informe sobre derechos humanos de las personas mayores y el Sistema Nacional de Protección de las Américas, CIDH. Un gran saludo a Tara Renoir, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Margarita May-McCuller, presidenta de la CIDH y relatora para los derechos humanos de las personas mayores, Claudia Mahler, experta independiente sobre el disfrute de los derechos humanos de las personas mayores de las Naciones Unidas, Sandra Euschen, punto focal sobre envejecimiento de la sede subregional del CEPAL en México, Adriana Rovira, representante de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria al CEP en Uruguay. Desde la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, extendiérnos a todos y a todas que nos escuchan un cordial saludo y agradecimiento sobre todo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la invitación a esta Defensoría a participar de este lanzamiento, de lanzamiento de este importante informe sobre los derechos humanos de las personas mayores y el Sistema Nacional de Protección de las Américas. Es importante la presentación de estos informes temáticos en el cual se identifica la situación de los derechos humanos en la región y el cual permite conocer las realidades de las poblaciones vulnerables, así como de aquellas acciones o medidas que deben ser tomadas en cuenta por los estados para la protección de los derechos humanos. En este sentido, acorde al análisis y la información presentada, se puede realizar un balance de las políticas públicas de los países de la región, así como aquellas buenas prácticas que se han implementado para el desarrollo de mecanismos de protección. De igual manera, incentiva a los estados en atención a las recomendaciones emitidas desde el sistema interamericano de los derechos humanos a que se adopten los mecanismos especializados que se requieren en materia de promoción y protección de los derechos humanos, principalmente de aquellas poblaciones vulnerables que necesitan una protección especial por parte de los estados en atención a las situaciones en las que se encuentran. Una de las principales situaciones que queremos resaltar de este informe es lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en atención a que para una protección efectiva de las poblaciones vulnerables, se requiere un conjunto de elementos desde esquemas orgánicos de funcionamiento, presupuesto y operaciones estructuradas para transformar realidades que se pretenden regular, toda vez que sin ellos no se puede tutelar los derechos de la población de una manera efectiva, en especial atención a las personas mayores, se requiere desde los estados la creación de instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de sus derechos humanos, así como de su desarrollo integral. en este sentido, es necesario resaltar solo las acciones que desde el ámbito gubernamental se pueden realizar en cuanto a los mecanismos de atención y protección de las personas mayores, sino también el trabajo que se pueda realizar en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, así como del sector empresarial para establecer medidas que impulsen el desarrollo integral de esta población, permitiéndoles tener una mejor calidad de vida, en atención a las articulaciones de sistemas de protección, con el financiamiento y programas suficientes. de igual manera, podemos resaltar que estas coordinaciones permitirán el desarrollo de sistemas integrales para la atención de las personas mayores. Resaltamos la importancia de la emisión de estos informes por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los cuales coayudan al trabajo que desde las instituciones nacionales de derechos humanos se realiza en materia de protección y promoción de los derechos humanos, ante las autoridades estatales y la sociedad en general, con la finalidad que se promuevan políticas públicas con recursos efectivos para la protección de los derechos humanos de la población, especialmente para las poblaciones rurales. Para la Defensoría del Pueblo de Panamá, este informe que se está presentando el día de hoy es de gran importancia en atención a las acciones que desde nuestra institución podamos impulsar en materia de promoción y protección de los derechos humanos de las personas mayores, así como aquellas medidas articuladas tanto a nivel de las autoridades estatales, así como de la sociedad civil. En atención a las recomendaciones emitidas en este informe, esta Defensoría del Pueblo está realizando un análisis de cada una de ellas con la atención de la situación de los derechos humanos de las personas mayores en nuestro país, con la finalidad de coadyuvar estos esfuerzos realizados desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la República de Panamá, existen varias leyes que protegen los derechos humanos de las personas mayores. Paso a mencionar algunas de las leyes más importantes. La Ley 42 del 2019. Esta ley establece el marco normativo para la atención integral de las personas adultas mayores en Panamá y garantiza sus derechos a la salud, la seguridad social, la vivienda y la participación en la vida social y cultural. La Ley 66 del 2017. Esta ley establece un sistema de protección para las personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad y crea el Consejo Nacional de Personas Mayores para coordinar y supervisar las políticas y programas relacionados con la atención y protección de este grupo poblacional. La Ley 31 del 2006. Esta ley establece el régimen de jubilación y pensiones para los trabajadores del sector público y privado en Panamá y garantiza los derechos de las personas mayores a recibir una digna y adecuada pensión. La Ley 28 del 2003. Esta ley establece el derecho de las personas mayores a acceder a servicios de transporte público gratuito en todo el país. Estas leyes y otras medidas legales en Panamá buscan garantizar la protección y el bienestar de las personas mayores, promoviendo su inclusión social y el respeto de sus derechos humanos. Sin embargo, aún estamos a la espera que el Estado panameño ratifique la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de Personas Mayores, por lo que hemos solicitado en varias ocasiones al Ministerio de Relaciones Exteriores su ratificación. En Panamá, las personas mayores enfrentan una serie de desafíos y situaciones que lo colocan en una situación de vulnerabilidad en el marco de los derechos humanos. Y me gustaría mencionarles algunas de las principales situaciones que afrontan. Discriminación. Las personas mayores son a menudo objeto de discriminación en el acceso a empleo y recursos y debido a todo debido a la edad. Pobreza. Las personas mayores en Panamá tienen una tasa de pobreza más alta que otro grupo de edad, a la que a menudo los obliga a vivir en condiciones precarias y sin acceso a servicios básicos. Abuso y violencia. Las personas mayores a menudo son víctimas de abuso y violencia, incluyendo el abuso financiero, la negligencia y el maltrato físico y emocional. El acceso a la atención médica. Las personas mayores a menudo tienen dificultad para acceder a la atención médica de calidad, la que puede afectar sin lugar a dudas su salud y bienestar. Aislamiento social. Las personas mayores a menudo enfrentan el aislamiento social, especialmente si viven solas o tienen movilidad limitada. En el marco de los derechos humanos, estas situaciones representan una grave violación de los derechos humanos de las personas mayores en barco. En nuestro rol de protección como institución nacional de derechos humanos, atendemos las peticiones y quejas de personas mayores. Es por ello que para el año 2022 se han presentado ante esta Defensoría 70 quejas, 10 peticiones y una mediación de personas mayores. Y en lo que va del año 2023 se han presentado 15 quejas de personas mayores, así como cuatro peticiones y también una mediación. Estamos convencidos que las instituciones nacionales de derechos humanos son fundamentales para el mecanismo de protección frente a los Estados, ya que tienen la tarea de garantizar que los derechos humanos sean respetados y protegidos en todo momento. Nuestro mandato es claro y tenemos la responsabilidad de investigar las violaciones de derechos humanos, promover la educación y conciencia sobre los derechos humanos y hacer recomendaciones a los gobiernos sobre cómo mejorar la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Las INDH son esenciales para garantizar los derechos humanos y que sean protegidos y debidamente en debido proceso, perdón, ejecutados recientemente. Para las personas mayores, estas instituciones personas mayores son muy importantes para la protección de sus derechos, ya que a menudo enfrentan una mayor vulnerabilidad y pueden ser objeto de discriminación y abusos. Las INDH tienen la tarea de garantizar que los derechos de las personas mayores sean respetados y protegidos de todos los ámbitos de la vida, incluyendo el acceso a la atención médica, la vivienda digna, la educación, el empleo, la seguridad financiera, el derecho a una vida digna. Y a su vez, estas INDH pueden trabajar para asegurar que las personas mayores tengan acceso a servicios y recursos y que les permitan vivir de manera independientes, así como podemos abogar por políticas y leyes que protejan sus derechos. En resumen, las INDH desempeñan un papel importante en la protección de los derechos de las personas, incluyendo a las personas mayores, al promover la igualdad, la justicia y la dignidad para todos. Muchas gracias. Al contrario, señor Leblanc, gracias a usted y qué interesante lo que usted nos menciona sobre cómo Panamá tiene un marco jurídico robusto, pero al mismo tiempo las personas mayores enfrentan discriminación en el empleo, pobreza, al ser una mayor tasa de pobreza, abusos, deficiencia en la atención médica y aislamiento social. Y seguramente esta es una lógica de problemas que se repiten en otros países de la región. Pero gracias por ponerlos de manera tan clara en esta conversación. Quiero darle la palabra a la señora Sandra Huenchuan, quien es el punto focal sobre envejecimiento de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en México. Muchas gracias y muy buenas tardes, Sandra. Le doy la palabra. Muchas gracias por permitirme participar en esta sesión tan importante. Te agradezco, Tania, a Margaret también, la invitación por estar aquí. Y me complace no solamente estar viendo rostros conocidos como el de Adriana o escuchar a la experta independiente y al defensor del pueblo de Panamá, sino también revisar y ver cómo este tema sigue congregando a una amplia cantidad de personas que ahora están atendiendo la reunión y muchas de ellas han estado desde los inicios de este tema, de la convención, del grupo de trabajo, de la redacción. Han estado desde sus inicios acompañando estos procesos y luchando porque este proceso se lleve a cabo. Y lleguemos hoy día a tener este informe que felicito a la Comisión Interamericana por su publicación. Es un informe esperado. Es un informe que se desea consultar, que se desea conocer. Y no solamente por ser una investigación profunda y metodológicamente sólida, sino sobre todo por lo que significa para quienes hemos trabajado tantos años por los derechos humanos de las personas mayores. Quiero decir con esto que este informe viene a ser una suerte de línea de base de lo que muchos esperamos sea el trabajo que lleve adelante el mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y en ese sentido, enhorabuena por el informe y muchas gracias por compartirlo tan ampliamente. El informe, como bien señaló Margaret, tiene una serie de elementos que son de importancia fundamental para trabajar por los derechos de las personas mayores hoy en día en la región y de mi punto de vista también fuera de ella. No solamente hace un diagnóstico sobre la situación de los derechos de las personas mayores, no solamente hace un recordatorio de cuándo, desde cuándo las personas mayores están insertas en la discusión sobre los derechos humanos, sino también propone recomendaciones específicas en aspectos centrales relacionados con la vida digna de las personas mayores. Y en ese sentido, lo que nosotros visualizamos desde la CEPAL, que hemos acompañado estos procesos en conjunto con la Comisión, con la Corte, en el marco de la OEA y también en el marco de Naciones Unidas, visualizamos que es necesario, con todo, seguir profundizando en el estudio y análisis de las situaciones que se nos plantean en el futuro. Hoy día tenemos esta línea de base que nos da este informe y que es fundamental. Tenemos que pensar en el futuro, tenemos que pensar más adelante, hacia dónde vamos a seguir con respecto a la producción de información, cuáles son las estrategias fundamentales que vamos a ocupar para la protección de los derechos humanos de las personas mayores en la región, cuáles son aquellos aspectos comunes y que tienen desafíos particulares para los países para los países de nuestra región, no solamente pensando entre los países, sino también al interior de los países, donde vemos que muchos grupos de población adulta mayor tienen desventajas particulares que es urgente abordar. Y eso lo hemos visto durante la pandemia por COVID-19. La pandemia por COVID-19 nos dejó enormes lecciones, lo sabemos. Nos dejó enormes desafíos para pensar elementos, para pensar conceptos, para pensar estrategias que yo diría que antes de la pandemia casi pensábamos que teníamos resuelto, tal vez en términos teóricos. Creo que la pandemia nos ha hecho reflexionar, por ejemplo, sobre los asuntos relacionados con la autonomía. La autonomía, que es un tema fundamental para las personas mayores, hoy tiene un reto distinto. En cómo trabajamos la autonomía en el marco de la interdependencia, que fue lo que vimos durante la pandemia. El punto ahora es cómo establecemos este equilibrio entre la demanda por autonomía de las personas mayores, lo cual es obviamente necesario y urgente, pero a la vez los hacemos en un marco de interdependencia, donde todas las personas tengamos un rol, una participación, reconozcamos nuestras vulnerabilidades, nuestras fragilidades y avancemos a esas sociedades más humanas, más justas y más solidarias. La ratificación de la convención ha sido un hecho sumamente instalado en los gobiernos de la región y en las organizaciones de la sociedad civil. Ha habido un trabajo incesante, no solamente de los gobiernos en su momento, sino también de la sociedad civil, por lograr hoy día, a unos tantos años de la creación de la convención, el que tengamos 10 países que ya hayan ratificado o adherido a la convención. Y esto significa que hay una enorme esperanza, yo diría, una enorme confianza en que el mecanismo de seguimiento que se ha de poner en marcha va a hacer contribuciones fundamentales para la protección de los derechos humanos de las personas mayores en la región. Ahora bien, quisiera centrarme en algunos aspectos que me parecieron muy interesantes de abordar a partir de la lectura del documento. El documento señala y pone de relieve la heterogeneidad de la protección de los derechos humanos de las personas mayores entre y dentro de los países. Esta heterogeneidad de la cual nos hablaba nuestro colega de Panamá. Ahora bien, también podemos identificar algunos desafíos comunes y creo que en la coyuntura actual estos desafíos no son menores. Uno de ellos, y que me parece gravitante, es el de la discriminación interseccional. ¿Cómo trabajamos la discriminación interseccional en el ámbito del envejecimiento? En un contexto de envejecimiento. Este tema surgió en la discusión del proyecto de convención precisamente para superar categorías totalizantes. Y es lo que buscábamos precisamente al incorporar la discriminación por razones de edad y la discriminación múltiple como ejes fundamentales para la lectura de la convención y los derechos establecidos en ello. Ahora bien, nos quedaba un desafío, y nos queda un desafío y los invito a todos ustedes, tanto a la comisión como a los que están escuchando esta presentación, a que podamos identificar cuándo la edad realmente se convierte en un motivo acumulativo de discriminación. Creo que ese punto no es fácil. No es fácil pensar en una mujer indígena mayor que vive en el campo y cuando la discriminación por edad es el punto central que conduce a la vulneración de sus derechos humanos. Y en ese sentido tenemos que pensarlo y tenemos que trabajarlo por la diversidad de personas mayores que hay en nuestra región y en el mundo. Tenemos que pensar también en cómo, cuando hemos ido aunando, entre comillas, agregando condiciones de discriminación en el derecho internacional, como ocurre con la discriminación por edad, como ocurre con la discriminación contra las personas con discapacidad o contra los niños, de las mujeres, etc. ¿Cómo es que este reconocimiento de los derechos humanos no se convierte en una competencia política entre grupos discriminados? Porque creo que ese es un punto que en algunos países de la región está presente. ¿Cómo se reconocen derechos a las personas mayores cuando tal vez el grupo que está en mayor situación de pobreza sean los niños menores de 5 años? ¿Cómo logramos armar un corpus, yo diría, un corpus coherente para hacer frente a la discriminación interseccional que realmente nos da cabida a todas aquellas distinciones en las cuales basamos la diferencia? Hay que mejorar la fragmentación, eso es indispensable. En la región se pionera, antes de la convención existían leyes sobre los derechos de las personas mayores. En 13 países de la región ya había leyes antes del 2015 para proteger estos derechos, pero esas leyes son disímiles, son fragmentadas y hoy en día tenemos que ordenarlas y hacerlas coherentes para que respondan a los planteamientos y a los desafíos que nos establece la convención. Quisiera también llamar la atención sobre el tema de la institucionalidad. Hoy en día, después de la pandemia, muy sorprendentemente lo que estamos encontrando en nuestra región es un retroceso en algunos países con respecto a la institucionalidad dirigida a las personas mayores. Hubo un momento que se luchó por parte de distintos actores para lograr tener institutos, para lograr tener direcciones con una alta jerarquía institucional, para lograr que las instituciones salieran del alero de la beneficencia para centrarse en el desarrollo social. ¿Y qué encontramos hoy día después de la pandemia? A pesar de las lecciones que hemos tenido, hoy encontramos retrocesos institucionales, institutos desaparecidos, direcciones de personas mayores que ahora pasan a ser un área con menos financiamiento y todavía con más tareas. No solamente en aquellos países que han ratificado la convención, sino también en aquellos países donde el envejecimiento de la población es incipiente, pero va a ser muy rápido en las próximas décadas. Tenemos que pensar en una implementación y coordinación efectiva de la convención tal cual plantea el informe. Cuando uno visita los países de la región, pareciera que la implementación de la convención está solo radicada en las instituciones de personas mayores y no fuera una obligación de Estado. Y eso tenemos que superarlo. Tenemos que lograr que esta convención tenga el mismo nivel de importancia a nivel de obligación internacional que tienen otras convenciones de la OEA y otras convenciones en el ámbito internacional. Quiero hacer un llamado a la acción para que podamos seguir trabajando en este tema. Pensemos que hay asuntos que tenemos que superar, que tenemos que seguir reflexionando. Y en esta reflexión y en este llamado a la acción cabemos todos. Caben los organismos internacionales, los intergubernamentales, caben la sociedad civil, los gobiernos, las defensorías del pueblo, los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, etc. Es una tarea grande, pero estoy segura que con el mismo énfasis que se logró esta convención interamericana en el año 2015 y hoy día tenemos más de 10 ratificaciones, con ese mismo énfasis, ese mismo ímpetu y esa misma fuerza, vamos a lograr implementar esta convención y emplear la protección de los derechos humanos de las personas mayores en el futuro. Muchas gracias. Al contrario, Sandra, gracias a ti por llamarnos a esa acción que nos corresponde a los organismos multilaterales y por hablar de la discriminación interseccional y sobre todo por hacer este énfasis en el mecanismo de seguimiento, que es lo que da la posibilidad a que la sociedad civil pueda interponer casos individuales, denuncias, etc. Muchas, muchas gracias. Gracias. Quiero finalmente darle la palabra a Adriana Rovira. Adriana, muy buenas tardes. Adriana es la representante de la Asociación Latinoamericana de Gerentología Comunitaria en Uruguay y nos honra mucho que nos acompañe Adriana esta tarde. Adelante. Bueno, muchas gracias. Un placer y gracias por la invitación y compartir este espacio. La verdad que es muy importante el paso que se da hoy con la presentación pública de este informe y agradecer, bueno, a la presidenta, a Margaret McCullough, a Tania, y también un placer estar compartiendo este panel. Yo había hecho una pequeña presentación, no sé, ahora me habilitaron para compartir pantalla, como una guía para poder ordenar un poquito las ideas, a ver si ahí se puede ver. Todavía no podemos ver. A ver, ahí. No puedo, pero no importa, la sigo así, no pierdo tiempo. Lo primero que quería era como, bueno, me parece que este informe, junto con las recientes ratificaciones de México y Surinam, creo que se está llegando ahora a los 11 países que en la región han ratificado el proceso de la convención, el instrumento, y más este informe, me parece, y la relatoría también dentro del sistema interamericano de derechos humanos, creo que engloba un paso muy importante que da el sistema en relación a los mecanismos de la protección de derechos de las personas mayores en la región, en las Américas. Recientemente, sobre finales de año de 2022, se publicó un informe por parte de la CEPAL, que es el panorama a nivel regional de las personas mayores, también un poco un diagnóstico que me parece que son totalmente instrumentos que se articulan y complementan, y que invito a quienes están hoy asistiendo a este evento que puedan leer ambos instrumentos, ambos documentos, de manera articulada. Creo que ahí nos da un panorama, esto es algo único en la región, porque tenemos entonces dos, podemos decir, dos informes o dos evaluaciones de diagnóstico de la situación de protección de los derechos sociales, económicos, culturales, y los derechos humanos de manera integral, en la región de manera inédita, porque son muy recientes y que aportan una herramienta fundamental para lo que tiene que ver con el trabajo político en la región. Yo creo que este instrumento, particularmente este informe, me gusta llamarlo instrumento porque, como decía Sandra, creo que, y como decía también Claudia, la relatora de los derechos de las personas de edad a nivel de ONU, son potentes herramientas de trabajo para el diálogo, pero también para la presión por parte de los estados para ubicar de manera prioritaria a las personas mayores en la agenda pública de los países, y que puedan realmente trasladarse de manera potente y real a la agenda de los gobiernos. El instrumento también entiendo que presenta, creo, cuatro elementos que para mí cumple la función con cuatro puntos que son clave. Primero da una información actualizada, con esto que yo traía, que es fundamental porque hasta el momento era una incógnita, o podíamos, quienes trabajamos en la temática, tener algunas aproximaciones a cómo era el cumplimiento de los derechos humanos de las personas mayores en las Américas, pero esto es un informe que nos da elementos claros, contundentes, que pueden generar justamente esta especie de herramienta de trabajo político. También es una herramienta de monitoreo, porque no solo por el tema de las recomendaciones, sino que también hay una serie de elementos que se recomienda de ubicar en la construcción nueva de información y de seguimiento de información. Entonces también es una buena guía para monitorear a futuro, como decía Sandra, qué pasa y qué está pasando en las Américas con las personas mayores y sus derechos y su dignidad de vida. También es un análisis multidimensional de estándares de derechos humanos, porque como decía Sandra, esta interseccionalidad y estos elementos de romper con categorías también hegemónicas en la mirada de la protección de derechos permite tener una visión integral sobre la vida de las personas en lo concreto, articulada a los cursos de vida y también a esos procesos diferenciales del envejecimiento. Las personas no envejecen de la misma forma porque no acceden en el curso de vida a la misma distribución de justicia social. Y por último, también el informe aporta un cuarto elemento central, que son las recomendaciones, que me parece que son centrales, porque da una guía de por dónde los estados deben seguir en la región. El informe hace un análisis en base a tres dimensiones que quiero destacar, una que tiene que ver con una base jurídica, donde aparecen derechos reconocidos en instrumentos normativos, claramente en el informe se destacan los avances de la región, no sólo por tener el primer instrumento vinculante de estas características como es la convención, sino también por otra serie de normativas a nivel nacional que permiten generar realmente elementos de reconocimiento, como ahora planteaba el defensor de los derechos humanos de Panamá, cada país tiene en su región distintos elementos de avances jurídicos que son importantes de reconocer porque han tenido que ver con esfuerzos, no solamente a nivel de agenda, sino están jalonados y empujados por las propias personas mayores a nivel de los estados. La región entonces en este aspecto es fundamental el avance que ha tenido. Luego hay una segunda dimensión que el informe analiza en base a las áreas programáticas, cómo se llevan adelante las acciones en política pública a partir de esta base jurídica. Y ahí empiezan las contradicciones y empiezan las tensiones. Hubo un avance fuerte en la región en generar institucionalidades rectoras o especializadas en los temas de envejecimiento y vejez. Esas instituciones tuvieron un fuerte protagonismo durante la primera década de lo que fue este siglo, y luego empezó eso por los cambios políticos, porque están sujetas también a las vicisitudes de lo que hace a la distribución de los poderes y a esos cambios a nivel de los países que han iniciado o impulsado a partir de la primera conferencia regional de envejecimiento en Santiago de 2003. Y luego el informe plantea una tercera dimensión de diagnóstico que se articula a esta base jurídica y a esta área programática, que tiene que ver con la base material, cómo viven las personas mayores en la región en cuanto a la protección de sus derechos. Y ahí vemos que vive de manera desigual, con grandes problemas de acceso a mecanismos de protección y de justicia social. Entonces tenemos una región desigual que tiene avances en materia normativa, que ha tenido desarrollo incipiente y por momentos con un cierto protagonismo en materia de institucionalidades especializadas y de ciertos programas, en materia de reconocimiento de derechos de las personas mayores, pero que no han logrado impactar fuertemente en la materialidad de vida de las personas. En el informe de CEPAL que yo planteaba al inicio, presenta un 40% de las personas mayores de 65 años en la región no tiene lo básico para una vida digna, ni para resolver sus necesidades básicas, materiales. Entonces, de alguna forma, este marco de avance que viene siendo en la región como muy importante, no se traduce realmente a la vida de las personas. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que el informe nos da luz en seis puntos que son relevantes, que voy a tratar de repasarlos rápidamente para respetar el tiempo. Primero, esta dimensión de la desigualdad, la pobreza y la exclusión. Las Américas tienen una distribución de los recursos de manera muy diferencial. Entonces, esos recursos en el curso de vida de las personas van impactando, dependiendo justamente de esto que decía Sandra, de quiénes son esas personas, en qué lugar viven, cómo viven, cómo generan sus mecanismos de protección a través del mercado de trabajo y cómo cuidan y cómo se vinculan en realidad con sus comunidades. Y esto es totalmente diferencial. En aquellas personas que no lo logran resolver de manera autónoma, van teniendo en el curso de vida elementos que se van acumulando a partir de ese curso y van generando desigualdades y desprotecciones. Por otro lado, como segundo punto, aparece el tema del prejuicio en relación a la edad que genera elementos fundamentales plantea el informe en relación a la discriminación y la desatención por parte de los estados en los temas que vinculan a las personas mayores. Este aspecto me parece relevante porque realmente hay una traducción de cómo el prejuicio y la discriminación por edad aterriza en la vulneración de derechos. Estas discriminaciones y también esta visión un tanto hegemónica de que las personas mayores en la región envejecen más o menos bien o con cierto nivel de ingresos resueltos o con cierta calidad de vida resuelta hace que se extienda por parte de la política pública como no un grupo relevante de intervención. Como tercer punto, las instituciones especializadas que tuvieron un amplio desarrollo en la primera década de este siglo, empiezan a no tener en realidad... Tienen un paradigma de intervención integral con perspectiva de derechos, pero tienen baja incidencia en el resto del aparato público del estado que tiene que intervenir directamente sobre la distribución de recursos y de bienestar social en las personas mayores. O sea, son instituciones importantes en un momento para construir una especie de cultura y de transformación del paradigma de las personas mayores, podríamos decir de sui generis, instituciones un tanto diferentes al resto del aparato público, pero con poca incidencia. Esto también se traslada del informe. Como cuarto punto, ahí sigue persistiendo una visión universal de las personas mayores, hegemónica, que no incluye el enfoque de interseccionalidad y no incorpora el impacto de las desigualdades acumulativas. Si bien el informe lo plantea claramente, esto no termina como de traducirse realmente en el ámbito de las políticas públicas. Como quinto punto, esto genera discursos diversos de interpelación sobre el envejecimiento, la vejez, las capacidades de los estados y sobre las personas mayores. Y empieza a constituirse lo que se desprende del informe, en las conclusiones, como un nuevo paradigma negativo, que no es el viejo paradigma asistencialista, pero que empieza de alguna manera a estar presente y que es mucho más complejo de identificar. ¿Qué produce esto? Claramente un desalojo político de las personas mayores. Si las personas mayores no tienen una base material resuelta en materia de protección de derechos, si no son atendidas adecuadamente por el Estado, si los procesos de discriminación las desatienden de las prioridades de agenda pública, lo que resulta es que hay un grupo de personas mayores que si no tienen lo básico y la dignidad de vida básica para poder resolver la materialidad de esa vida, poco van a poder incidir en las capacidades de transformación de la sociedad. Las personas con hambre, las personas excluidas, las personas que están recluidas en instituciones de cuidado sin protección de derechos, las personas que no tienen acceso a la justicia social ni el acceso a la información adecuada ni a los procesos de ciudadanía y democratización de la información, bien poco van a poder participar para transformar el mundo y las sociedades en las que viven. Entonces, como conclusión, este informe nos hace un baño de realidad, de pensar que la región tiene elementos de rezago que urgentemente debe resolver, no solo para resolver la materialidad de la vida de las personas mayores, sino para asegurarse que esa materialidad permita autonomía política, no solo económica, para que las personas mayores, todas de las Américas, puedan también generar un cambio concreto, material y real de lo que hace a las situaciones de exclusión en sus vidas. Gracias por este valiente informe y porque es una herramienta fundamental para generar procesos de transformación. Al contrario, Adriana, muchas gracias a ti por decirnos cómo este informe y cómo la convención puede ser una verdadera guía de monitoreo, cómo los países también ven en las personas mayores es un grupo no relevante para su intervención en un entendido que muchas de ellas están bien cuando las cifras dicen otra cosa. Hay que recordar que recientemente, en la semana pasada, Surinam se adhirió a esta convención, así es que con ello se suma otro país de la región que sin duda va a ser objeto de nuestro seguimiento y de nuestro monitoreo, tanto en el monitoreo como en el sistema de peticiones y casos. Quiero especialmente agradecer a la señora Claudia Mahler porque en Berlín es muy tarde y usted se ha quedado durante todo el programa que concluye en este momento. Quisiéramos agradecerles de nueva cuenta a la señora Margaret May McCauley, Adriana Rovira, al señor Eduardo Leblanc González y a Sandra Huenchuan por estar aquí y por animarnos con sus comentarios y por animar esta conversación con su saber de las personas adultas mayores. Nos despedimos entonces y les agradecemos mucho el acompañamiento en esta transmisión. Muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Gracias. Bye-bye. Bye-bye. Have a wonderful night. Bye-bye. 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 Gracias.